Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelita, que refina el mejor azúcar del país. En septiembre serán reconocidos por la Iglesia como bienaventurados el obispo Jesús Emilio Jaramillo y el sacerdote Pedro María Ramírez, ambos sacrificados por la violencia que golpea al país. El padre Ramírez murió en armero, resultado de la agitación ocasionada después de la tragedia del 9 de abril del 48. Monseñor Jaramillo en Arauca, luego de haber sido secuestrado y torturado por un grupo de guerrilleros. La sangre de ambos mártires empapó el suelo de la patria. Ojalá su recuerdo nos sirva para avivar la fe, para recordar que un discípulo de Jesús debe estar dispuesto a todo por amor a su Dios y Salvador. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega.